Un moral de este energúmeno en todos los sentidos, en el sentido de que lógicamente él era responsable de las residencias, así fue como cogieron ellos, cogieron las competencias, cogieron el mando único, por lo tanto el responsable máximo de las residencias es un señor que se llama Pablo Iglesias Turrión, ese es el máximo responsable. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar aquí? Pues el resultado de su gestión, con el mando único. Primero, un señor que ni se acercó ni de broma a ver lo que pasaba en las residencias, eso para empezar, las dejó totalmente abandonadas. Un señor que dijo que iba a dar 300 millones de euros que no llegó ni un duro a las residencias, dejó a todo el personal que estaba cuidando a los ancianos sin ningún tipo de protección, ya que, como tú muy bien has dicho, esta gente dijo que teníamos EPIs, que teníamos todo tipo de material y en ningún momento existía ese material. Cuando se quiso comprar, pues ya vimos cómo lo hizo el señor Simón por medio de sus amiguetes y costándonos un dineral brutal. ¿Qué ha pasado con las residencias? Han tenido que sobrevivir como han podido, porque los han dejado tirados. Y luego, para colmo, tenemos estas órdenes, estos documentos, y sobre todo la orden ministerial que tú acabas de decir, que claramente estaban diciendo que dejen a los ancianos en las residencias. Evidentemente, y ya la orden de Cataluña lo que está diciendo es a un anciano con coronavirus de más de 80 años, que no darle ningún soporte respiratorio, cuando era lo que le salvaba la vida, la diferencia entre morir con coronavirus en una persona de 80 años era tener los respiradores. Le está diciendo directamente que no lo hagan, directamente esta gente estaba, por omisión, estaba matando a la gente. Y el señor Iglesias estaba tan campante, tan campanudo, en su mansión de Galapagar, con su mujer, haciéndose 200.000 test, a ver si le salía alguno negativo, y viviendo la vida padre, y luego peleándose con el señor Pedro Sánchez, y a la vez buscándose meter en el CNI.